Música Estamos en la ciudad de Pekín, en pleno contexto del coronavirus Yo tengo que ir a hacer un trámite al banco, vamos a ver si está abierto Y de paso les voy a mostrar como están las calles vacías Música Música Lo primero que nos encontramos acá es que todos los productos que lleguen de delivery Te los dejan en la entrada del edificio Para que vos los vengas a buscar y el repartidor no tenga contacto con los residentes Música Ayer nevó y como no hay personal trabajando en la vía pública Las veredas no están limpias, están repletas de nieve Cosa que nunca sucede acá Las calles por lo menos, no sé si las pasaron a limpiar O si por el propio paso de los autos se fue sacando la nieve Música Este restaurante se llama Western Mahua y se jacta por no cerrar nunca Y en pleno coronavirus, tampoco Suele estar muchísimo más lleno Es el horario del almuerzo Son las 12 del mediodía Y hay 8 personas junto ahí, comiendo ¿Puedo ir a un coche? ¿Puedo ir a un coche? ¿Puedo ir a un coche? Ah, 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 ah Podemos ver acá como para entrar nos toman la fiebre Estoy ingresando a esta área comercial Y te toman la temperatura, tenés que anotar en un papel cuánto te dio tu nombre, tu número de celular y hacia dónde estás yendo Estamos en Sanlitum, una de las zonas comerciales más importantes de Pekín Lugar que suele estar colmado de gente todo el tiempo Y hoy está vacío No me dejaron filmar adentro, me sacaron Pero la verdad que me sorprende que estén abiertos porque en otras ciudades que estuve visitando de China Estas cadenas de café están cerradas No hay nadie en este lugar pero los locales de todas maneras siguen trabajando Y eso que el feriado por el Año Nuevo Chino fue postergado y se le avisa a la población de no salir a la calle No tenían a nadie, a nadie y los hacen venir a trabajar igual, pobre Este es el tercer anillo de la ciudad, una de las arterias principales de Pekín Y en un día común cruzar esta esquina se torna una odisea Y hoy lo puedo cruzar incluso con el semáforo en verde para el tránsito Durante el Año Nuevo Muchísima gente viajó al interior a visitar a su familia Y aún no ha regresado a la ciudad por eso también está tan vacía A pesar de tener el cartel que dice que por favor use máscara El banco está cerrado Así que bueno esto es todo por hoy, les voy a seguir mostrando más de cómo es vivir en Beijing En el medio del coronavirus Y si quieren seguirme, mis redes son un topo por el mundo Ahí me pueden encontrar en YouTube y en Instagram Voy a dar un gran consejo y es nunca pierdan la tarjeta en el medio de una pandemia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!